Y el viejo tiene un cine, y le pone películas, y el niño pues las ve y se emociona con ello. No me puedo creer que no se haya visto la película antes de venir, macho. Sí, vamos a ver, que lo tengo más o menos, lo tengo que refrescar. El niño con el viejo. ¿No era una niña en Suiza? Pues a lo mejor este programa no queda tan perfecto como los... Es que tengo una... Mira, tengo un problema. Tengo un problema porque tenemos lo del zapeo este y mezcló las cosas. Mezclas. Mónica Bellucci, sale. Mónica Bellucci, por lo que sea, no ha salido. Aquí ha venido gente buena. Esto es una mierda.